Usted y su familia no van a poder respirar tranquilos mientras yo esté viva. Así que necesitamos que usted nos colabore. Que nos dé una ruta a las que manejaba su mamá. Encárguese usted de marcial y yo le entrego las rutas. Que de Catalina y su familia me encargo yo. Sin senos sí hay paraíso. Mañana, 9 p.m. 8 Centro por Telemundo. Y ahora ponte al día con los capítulos en Telemundo Ná. La gente del Víctor que también se lo ch... Ahí tengo al Greñas al tiro, siguiéndole los pasos al flaco tatuado del Skinny Pan. Mónica. Hay malas noticias. ¿Ya sé lo de Víctor Rutila? Sí. Ya lo sabía. Dígame, buscate aquí. Rodrigo, ¿cómo ve que en el registro civil se robaron los folios de nacimiento del presidente Terán y toda su familia? Están arrancados. ¿Este es tu revolucionario, Tenura? Cállese, hombre. ¿Cómo me voy a callar? Si estoy ridículo, da pena genar. ¿Cómo me voy a callar? No estoy asustado. No quemo Juan Camané y no quemo ch... No quemo Ch... No quemo No estoy asustado. Gracias por ver el video.